Si quieres, te dejo en la casa o me esperas en el auto. Soy enfermera, Benjamín. He visto de todo. Así que no me trates con condescendencia, ¿bueno? No lo digo por eso, Trini. ¿Conoces el dicho que dice si quieres que las cosas se hagan bien, hazlas tú mismo? Ok, si eso es lo que quieres, está bien. Te lo agradezco. No, no me des la gracia. Esto yo no lo hago por ti. Lo hago por mis hijos. Por la madre de esa pobre niñita. Tú, ustedes, le quitaron lo más importante que ya tenía en su vida, su hija. Y es absolutamente inhumano que ella siga pensando que su hija está viva. Así que lo que vamos a hacer va a ser desenterrar ese cuerpo, sacarlo y dejarlo ahí en algún lugar para que alguien lo encuentre. ¿Quién? Es aquí. Esa mujer tiene derecho a encontrar el cuerpo de su hija y darle cristiana sepultura a Benjamín. Es lo mínimo que podemos hacer para darle algo de paz. Sí sé, Trinidad. Lo sé, te juro que lo pensé. Pero es demasiado arriesgado. Piensa en las diligencias forenses. Podrían encontrar algún rastro, una huella. ¿Una huella de qué? Por favor. Por favor, Trinidad. Por lo que más quieras. No tenemos tiempo para discutir. Esto ya no es de tu papá. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. Entonces, hazme caso, por favor. Por favor. No. No lo puedo creer que hayan hecho algo así. Trini. No. Trini, ya estamos aquí. Tenemos que seguir con el plan. No, no, Benjamín. A lo mejor podemos sacar el cuerpo de la niña, lo ponemos en un lugar seguro y damos aviso de una manera anónima después, después que el tiempo haga lo suyo. Deja a mí, por favor, hazme caso. Está bien. Está bien, Trini. Quédate tranquila. Lo vamos a hacer como tú quieres. Pero ahora tenemos que hacerlo rápido. ¿Ok? 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 Mira, vigila que no venga nadie. Yo voy a acomodar las luces del auto. ¿Ya? No, no, mierda. No. ¿Qué pasa? No, mierda. ¿Qué pasa? No puede ser, no puede ser. Trini ya no está. Espérate, me camino. ¿Viste? ¿Qué está, Trini? El cuerpo no está. ¿Qué? Mierda, no, no, no. Mierda, no, no, no.